Y hoy se publica la encuesta realizada por El Heraldo de México y Poligrama sobre las elecciones en Tabasco. Aquí le presento todos los detalles. Si hoy fueran las votaciones para elegir gobernador, el candidato de Morena, Partido del Trabajo y el Verde, ecologista Javier May, ganarían con el 61.4% de las preferencias, seguido por Juan Manuel Fósil del PRD con el 13.7%. Lorena Borregar de la Alianza PRI y PAN y Minés de la Fuente de Movimiento Ciudadano ocupan el tercer y cuarto lugar con el 12.5% y 4.8% respectivamente. El 7.6% de los entrevistados no sabe por quién votar. En cuanto a las preferencias por partido político, el bloque integrado por Morena, Partido del Trabajo y el Verde, ecologista, registró una intención del voto de 62.1%. Mientras que la Alianza entre el PAN y PRI tuvo el 14.4% y el PRD y Movimiento Ciudadano reportaron un 9.2% y 3.6% respectivamente. El 10.7% de los participantes dijo no saber por qué partido votar. Heraldo Media Group ¡Suscríbete al canal!